¿Consideras que los padres son responsables de las adicciones de sus hijos menores de edad? Sí, ¿por qué? Porque los padres somos la imagen que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Si nosotros no les damos valores, algo que se ha perdido en la actualidad, vamos a carecer de ese tipo de información para los mismos. Ay, 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 por culpa de mis padres caí en lo más bajo. Creo yo que qué fácil es de pronto culpar a los demás, llámese padres o nuestro entorno, de situaciones que nosotros mismos a lo mejor creamos, ¿no? O provocamos quizá, Rubén. Totalmente, totalmente, Rocío. Sí, era lo que platicábamos ahorita. Para nosotros es la verdad, pero está totalmente fuera de una realidad, ¿correcto? Y el resentimiento que venimos sintiendo es tan fuerte y tan arraigado en nosotros que es más fácil compartir el dolor a través de generar culpables ficticios para justificar mi acto. Así es. Totalmente. Y ahora, ¿qué hay de aquellos padres que de pronto no se enganchan con ese tipo de situaciones? Fíjate nada más qué peligroso podría ser para quienes quieran tomar venganza o cierto tipo de venganza hacia los padres diciendo, ah, ya sé cómo lo voy a dar en la torre. O sea, voy a ser como que la persona de quien él se avergüence, para que lo señalen, para que digan que hizo mal su trabajo, para quién sabe qué. O sea, realmente se pueden hacer daño ellos y a los padres salir como si nada, ilíptos, ¿no? Muchas veces, Rocío... ¿Se dan casos? Sí, muchos. ¿Verdad? Te cuento así muy rápido. Las emociones ocasionadas por un impulso tapan el sentimiento. Muchas de las veces amamos a mamá y podemos desearle cosas feas. ¿Por qué? Por un impulso, por una emoción malsana, mal acomodada. Si no regresa esa emoción a su lugar, vamos a vivir con ese resentimiento. ¿Qué es lo que veo? Odio, coraje, vaya, unas ganas de culpar a alguien para justificar lo que hay debajo de esa emoción, que es un sentimiento de amor, de abrazo, de ayuda. Pero a veces eso en el ser humano nos hace sentir débiles. Sí. Y no es así. No. Y no se trata de hacerte sentir débil, ¿eh? Ni Rubén, ni yo, ni nadie queremos hacerte sentir mal. Porque vi tu piecito así como muy nervioso moviéndose y yo nada más, o sea, te estoy leyendo y estoy analizando qué te puede incomodar o qué te puede hacer sentir mal. ¿Te checa algo de lo que hemos estado hablando o no mucho? Sí, sí. ¿O te estamos moviendo algo? Sí, yo lo sé. ¿Qué sientes? ¿Coraje? ¿Estás como reflexionando? Sé que mi madre, a lo mejor en su momento, ella lo hizo, sus justificaciones tendrán, ¿no? ¿Tú crees que él lo hizo a lo mejor que pudo? Sí, entonces sí. Puedes estar en desacuerdo, ¿eh? Sí, sí, sí. O tú me puedes decir, ¿sabes qué? La verdad no estoy de acuerdo ni con Rubén ni contigo. Claro. Tengo otra forma de pensar. Sí, pues yo digo que todos tenemos diferente forma de pensar, ¿no? Y en cuestión de mi hijo, pues yo siempre traté de acercarme a él. Siempre traté... ¿Cómo? Iba a buscarlo a la casa de mi madre. ¿En qué estado? A veces sí, la verdad, iba drogada, a veces iba bien. Y mi madre y mi padre me cerraban la puerta en la cara, ¿me entiendes? Nunca me dejaron acercarme a mi hijo. Me ponían barreras. El día de hoy mi hijo ya está grande. 18. Y no quiere verme. ¿Tiene 18 años, no? Sí, tiene 18. Pero a ver, ¿tú quieres ver a tu mamá? Pues sí, para decirle por qué no me dejaba ver a mi hijo. Para eso nada más. Sí, ya su justificación con lo de mi padre, ella sabrá. Yo ahorita mi problema es mi hijo. Ella ya me hizo mucho daño a mí, tanto junto con mi padre. ¿Qué le reclamarías a tu papá si lo tuvieras enfrente? Por su maldito alcoholismo, soy lo que soy. Porque él me puso a seguir ese patrón. Yo sé que la regué porque a lo mejor seguí un camino que no era. Pero por el ejemplo que él me puso, yo llegué a caer en lo peor. Su ayuda de él... ¿Tienes capaz de decírselo frente a frente? Claro, Rocío. A ver, Marco, adelante. Sé que soy un alcohólico. Mi hija busca ese pretexto para meterse en el vicio de las drogas. Ha abandonado a su hijo y yo me he hecho responsable. Ella nunca ha querido irse por el buen camino. Yo intenté sacarla de las drogas. La interné muchas veces, quise ayudarla, pero ella siempre se escapaba y se escapaba y se escapaba. Ahora mis hijos no son igual. Tengo otros hijos y ellos tienen su carrera, tienen sus esposas, viven bien. Ella solo busca pretextos para andar en la calle. He tenido la culpa, pero ella tiene que cambiar. Que ya no busque más pretextos y recupere a su hijo. Bueno, en el Inter de que presentamos la introducción de Marco, gracias por estar aquí. Marco, le presento a Rubén Saldaña. Él viene de un centro de adicciones que se llama Ojo de Agua. Muy bueno, por cierto. Y hemos mandado ahí a algunas personas que se están rehabilitando y con éxito. Usted, comentábamos, tiene cuatro hijos. Tengo cuatro hijos. Ruth es la mayor. Ruth es la mayor. Y tres más. Y tres más. Y los otros tres no tienen ningún vicio. Los otros tres ya tienen su carrera, tienen sus hijos, tienen su casa. ¿Y cómo anda usted? Pues yo estoy mal porque Ruth, de culpa de qué, dice que por culpa de mía, es adicta. Yo hablaba de sus adicciones. De sus adicciones mías. Suyas. Pues nada más tiene alcoholismo. Yo no tengo adicción más que alcoholismo. ¿Le parece poco el alcoholismo? O sea, usted no ha salido de ese vicio. Tengo cinco años ya. No ha superado el vicio. Ya ha superado cinco años. ¿Ah, sí? ¿Limpio? Ah, felicidades. ¿Cómo le hizo? Pues he ido recapacitado. La vida nos da golpes, como el de Ruth, que me está dando ahorita. ¿O sea, lo ha hecho solo? No. He ido a... Con ayuda. Con ayuda. Ok. Ahora. Me han... Aquí está. Me han hecho ver lo que... ¿Qué le tienes que decir? Es tu papá. Pues que te odio. Y yo te lo he dicho. ¿Por qué? Por culpa tuya yo tuve que pasar lo que he pasado. Su ayuda de mi padre nada más era encerrarme en la casa o encerrarme en un anexo. Como si yo fuera un animal. Yo siempre lo que yo quería es llamar su atención. ¿Tú crees que quienes van a un anexo son animales? No, pero a donde yo estuve a mí me trataron así, Rocío. A mí me golpeaban. A mí me tenían encerrada. A mí me humillaban. Me decían que no me querían mis padres. Por eso me metían ahí. A ver, ahora. Rubén, ¿cuál es la diferencia entre un anexo, o como les llaman, anexos? Porque se oye, Dios mío, hasta la palabrita me hace así. Sí, y un centro de adicciones como tal. Mira, Rocío, yo por la parte de los anexos tratamos de no involucrarnos. Son centros que, vaya, tienen a sus capacidades. Sus métodos. Sus métodos y su forma de ayudar. La diferencia hacia un centro de rehabilitación es que hay un proceso en el cual el enfermo, porque no es una drogadicción o un alcoholismo, el enfermo emocional empieza a cubrir un patrón de desintoxicación, tanto física como mental. Correcto. Ayuda terapéutica, psicológica y espiritual, que es el triángulo de la vida que nosotros trabajamos. Entonces, al tener las tres partes, empezamos a trabajar con una persona. Ojo, eh, muy importante. Ahora, Ruth dice que usted en algún momento le levantó la mano, no sé si una o varias veces. Varias. Yo le pegaba yo a su mamá, sí, la verdad es que yo tomaba mucho, me perdí en el alcohol, incluso perdí trabajo y demás por esas situaciones. Pues actuó en estado inconsciente, digamos. Pues llegaba borracho y la verdad es que no sabía ni lo que hacía en su momento. Ella se ponía en medio y pues sin querer sí le pegaba, pero yo siempre le di pues todo lo que ella quería. ¿Sin querer queriendo? Pues sí, porque... ¿Solamente le tocaban los golpes a Ruth y no a sus demás hijos? No, porque los demás no se metían, la que más rebelde fue ella. Porque yo escondía a mis hermanos para que no vieran el acto cuando mi padre le pegaba a mi mamá. Pero a ver, a ver, ojo. Qué curioso. Ruth es quien más recibió, digamos, un ejemplo agresivo o un mal ejemplo, o convivió y vivió en un ambiente tóxico y sus hermanos no vivieron en ese mismo ambiente a pesar de estar bajo el mismo techo. Déjame hacer una pausa comercial, me lo contesta después, para también analizar y aprender juntos, saber qué puede originar cierto detonante en los seres humanos, ¿cierto? Porque de pronto los niños se pueden sentir abandonados cuando reciben golpes o maltratos de pequeños, y de pronto se convierten en adultos y pueden llegar a creer y a pensar que, pues, no, ni siquiera merecen el amor de nadie. ¿Lo ha pensado usted? Yo regreso después de esta pausa comercial. Redes sociales y regreso. No se vaya, los leo. 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 Gracias.